¿Cuántos de ustedes creen que la plaga, como dijo nuestra hermana, de COVID-19 es algo real? ¿Cuántos de ustedes creen que el virus es real? ¿Hay alguien aquí que ha perdido a alguien, un ser querido, fallecido por medio del virus? El virus es real, muy real. Es un virus físico, muy real. Es un virus físico, pero el mundo físico y el mundo espiritual siempre tienen un espejo. ¿Ustedes entienden eso? El virus es real, muy real. Es lo que el Señor dijo. Es un virus físico. Yo soy el creador de lo bueno y de lo malo, muy real. El virus es un virus físico. Es un virus físico.